y bueno pues mi gente entonces aquí seguimos con don francisco don francisco que seguimos verdad ahí estamos ahorita vamos a preparar la salsa la salsa a don alexander que los cuenta que los cuenta alexander no que los cuenta que los cuenta alexander no pues aquí estamos haciendo una comida pues un desayuno así es todavía no hemos terminado con alexander pero no es tan desayuno es casi almuerzo sí bueno pues aquí don francisco ahorita lo va a preparar los huevos con salsa dice don francisco para anda don ronald bonita puede estar pero inicial no le habla verdad hombre sí de qué le sirve de qué le sirve bueno pues aquí ahorita don francisco está procediendo a ahorita pues está echando la salsita la salsita natura y pues de ahí va a echar los huevos verdad y cómo va a ser ahí los recipientes ahí te es el ahí te cascaramos huevos nosotros así te la van a ir a grabar o van a ser ustedes va va entonces aquí seguimos entonces procediendo a seguir grabando aquí con don francisco que está preparando ahorita ya el almuerzo el desayuno y la cena verdad don francisco todo al mismo tiempo todo al mismo tiempo Ronald ¿ya lo ve usted? no 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 ah pues entonces la es que la pasión de Ronald es quebra los huevos descascara los huevos igual que con lo que va a hacer usted también no en lo que yo estoy haciendo esto ajá y en lo que yo estoy haciendo esto en lo que todos tenemos un trabajo ahorita ahorita sí este huevo quedó ¿cómo no? así que por aquí tiene las tortillitas va a un fracito aquí lo vamos a ir poniendo ahí está ya están ahumadas ya están ahumadas no pues sí allá están tostaditas y pues ah ahumadas están sentidas esto no quieren ah ahumadas vamos a soplar aquí a vos no se le ahuma a las tortillas a las mujeres sí a las mujeres les ahumas ¿por qué dices que uno no hace? no a vos no se le ahuma no así dicen que no y si hacete ahumas tienes que afrimirte sí ¿por qué? ah ¿por qué? porque se te van a hacer hacer este amargas bueno pues ahorita ya encendió ya hoy sí ya va a estar hoy sí ya va a estar con todo mire mire mira deliciosa la salsita mire la salsita todo lo que trae sí tomate, chile, guzquil ya prácticamente ya va a estar ya va a estar pues y bueno pues ahorita vamos aquí a enfocar a don Alexander a entrevistarlo don Alexander le abunda a descascarar los huevos ¿o le cuesta? le cuesta algo le cuesta algo sí y bueno pues aquí podemos observar también que como el presidente le regaló huevos ajá y dije si pasaba comiendo huevos ajá y usted no no y bueno pues aquí este don Francisco también les está echando la mano y dale para don don Francisco se le regaló huevos al presidente ah sí, los regaló costaladas para don Francisco los regaló unos varios cartones la vez pasada ni un presidente había hecho jamás eso en historia pero gracias a Dios ya los ayudó claro gracias a Dios tenemos nuevas ideas no hombre tenemos un buen presidente porque los ha estado regalando que comer frijolitos, aceite espérese frijolitos, aceite, arroz este incluso hasta conflite de todo, de todo de todo un poco ajá que macarrones y todo, todo, todo bastante los ha dado los ha ayudado bastante el presidente de nosotros sí hable don Alexander ajá pues sí también le fue a ayudar allá a Honduras donde donde pasó una gran tormenta y se caeron varias casas las construyó él Honduras, Nicaragua ajá y no es de ese país mire ahí está crees que no es buen presidente no está quieren de estos hasta de otros países quieren el presidente en otros países querían tener este presidente ah no hombre varios países lo desean a este presidente mire don Francisco crees que ya está esto pero lo tiene yo pienso que sí sí porque ya se está viendo ya que ya yo pienso que sí se está cosiendo con ganas de sacar la casera lo miro saca la niña ve y se saca entonces no la saco le busquemos con qué sacarla no trajimos nada con qué va bueno pues aquí don Francisco verdad no van a tostar tortillas no gracias gracias muchas dazas si ya nos pueden sacar lo bonito para apagar el fuego y no van a terminar de tostar no porque hay brazos mire don Francisco yo bien limpio esto tenía ahí para tostarle Ronald me voy a quitar vean ustedes cómo hacen para tostar yo sé yo veo que no hombre no les eches tierra vos es que miren es que Ronald quítala hombre una por una así y aquí no hay proyección hombre bien va don Francisco y así ya van a pagar el fuego y no van a tostar si aquí está volado yo lo sigo y ya lo van a pagar no se puede tostar que así es la boca no hombre ahí está bueno no yo creo que Robert está está grabando Robert usted me entiende yo oí como que hicieron un trato ustedes si y así que yo ya lo llevo casi que va a terminar si Ronald dijo que le iba a tostar la tortilla así dijo la de usted y no y no y no tost hermano ajá procurale oígalo 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 sí barrono ajá estos bichos como que eran niños barron francisco pero y bueno francisco eso es todo don francisco ajá le pone mentol va don franc le pone mente don franc miren esquivanos primero ahí nos vamos a subir bañándolo pues viento viento aquí van miren aquí lo que les queremos decir va que está muy bonito don francisco hombre aquí está bonito hombre hermoso aquí no habíamos venido ningún día no aquí no habíamos venido bueno venimos hace más de un año venimos por acá que venimos a hacer una pesca y hicimos la comida y hicimos la fritada de pescado ajá lo mordió un camarón dejó la uña le dejó donde me estaban diciendo que me iban a quitar el camarón que te vamos a quitar el camarón no pero hacer almuerzo y cena y desayuno no habían venido no almuerzo y desayuno preguntarle a don francisco pues no esto es lo que estamos haciendo ahorita vamos francisco almuerzo cena y desayuno estamos haciendo ahorita que ella ve si esa que almuerzo y cena y desayuno estamos haciendo si va para don francisco piquenme bien los huevos no quiero chambo nada tuésteme las tortillas pues miren como se mira ay roberto no come huevos de veras ya parece vendedor don francisco vendedor de huevos vendedor de chilaquila tal vez pasa comiendo rona no es rona casi no come no come frijoles don francisco no no come frijoles es hasta mi moto apagate chilea a hueso niña hasta leña si no estoy haciendo nada chilea a huevo porque está molestando la cabeza chilea 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 está molestandome la cabeza ya pongo el pieza ahí le creo si es homo ni que hay bien rica Miren las tortillas Don Fran Fran. Verdad que se ven buenas. Sí, más con todos los huevitos que están ahí. Sí, es bueno. No hombre, Don Francisco ya es experto en eso. Aquí estamos con todo. Aquí está Don Francisco ya. Echándole la salsita encima a Don Francisco. Los huevitos, mire. ¡Ulala, chulada! ¿Y qué le vamos a poner aquí alrededor? Al éxito, papá. Miren, aquí está el primer plato servido. Ahí está el primer plato servido. Y lo vamos a colocar. Miren la gran diferencia con ese. Y ese que ahorita lleva Don Francisco ahí. ¡Ulala, chulada! Ahí está Don Francisco todo. Está, miren, estaba el otro, miren. ¿Cómo se ven? ¡Miren! ¡Ay, hombre, sí! Le está hambre muy bien. No, y falta lo mejor, bro. ¿El qué? ¡Uh! Ah, sí todavía le falta. Ahorita todavía le falta, espérenme. Miren. ¡Uh! 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 ¡Chulado! Sí, chulado. Vea que a los hizo falta algo. Sí. ¡Uh! Sí. Miren. Y ya está. Es bien silencioso, se oye así, va. Sí. Solo en otras partes, porque nomás que se oye bulla. No le vaya a salir mudo a su video. No, no. No, sí, aquí estamos esperando ya quejolos de poquito porque es que ya va a terminar el video ahorita. Lo estamos esperando ahorita que disfruten los amigos suscriptores viendo aquí cómo está preparando esto usted, Francisco. Ahora este quedó más pobre, no lo has ajustado. Quedó más pobre, va. Sí. Pero como este quedó más pobre, este va a ser el millo. ¿Voy a estar repartiendo? Sí. Pero así que entonces. Entonces le terminamos el final aquí, ¿verdad? Sí. Y seguimos y regresamos, va. Regresamos. Así es, pues. Bueno, pues miren, pueden observar ustedes ahí.